¿Estás cansado y quieres sentarte pero no quieres dormirte en una cama? ¿Necesitas un producto que sea funcional y elegante? No te preocupes. La silla es el producto último para tus necesidades de rebosas. La forma revolucionaria provee una posición cómoda y conveniente para ponerte en tu trasero. Y además, la construcción durable de metal y plástico crea un producto que no se rompe fácilmente. Y no necesitas electricidad también para una buena experiencia sentada. Solamente tu trasero. Pero la silla no es buena para el sentado solamente. Si necesitas alcanzar algo que es demasiado alto, puedes usar la silla para ayudarte. Pero eso no es todo. La funcionalidad de la silla extiende a sectores muy diversos como el ejercicio para una sesión rápida y conveniente. Y el entretenimiento también, porque la silla funciona en juegos como sillas musicales. ¡Esperen! ¿Hay más? El haciendo bajo de la silla significa que puedes usar la silla con la altura de nuestro otro producto nuevo, la mesa, también. Con esta combinación innovadora, puedes ponerte tu trasero en la silla y trabajar la mesa simultáneamente. ¡Increíble! La silla es el producto que revolucionara la forma que trabajamos, descansamos y nos sentamos. ¿Podrías vivir si no hubieras sabido de la silla? ¡Increíble! ¡Eso es el producto! ¡Increíble!